Desafónate, lo calo, empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, ven, montate Que lo que es mi bebé, en MSB Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y lo bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón negro rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas Muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados paringue Está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo No envía que fugas Interestelar, comerte toda Formaremos los dos maribán En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quanto está bañando que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Jojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse-mela como cuando yo quiera mami ma Esa fanatue, lo caldo empapate Debe en mi cuerpo mojato Usted sabe, nervioso tatui Quiero que es mi bebé, nemeze Las astillas en el techo ya astelarse fue Uy, quiere que le ponga música pa' que Baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos un par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Y el jam es el remix Gracias por ver el video